Kevin Jones Jeff Erling A larga distancia Pumba a fuego Gol triple Dar una falta personal A un tirador de 3 puntos Y en esta ocasión falta y vale una posible jugada De 4 puntos Y de dividirlo de afuera por encima Importante que sin Tyler Hopp sea ese jugador Giorgi ataca Giorgi Capriga añade 2 A la causa Ante el informe lo va llevando a su hábitat A la zona pintada Poco a poco Jordan A media distancia Muy fácil El ganazo de Jordan Cintrón Y ahora vuelve y hace una movida de saque Para tratar de involucrarlo Y ahí está El balón toqueció Menaro dio una vuelta Lleva 4 puntos de manera consecutiva Capturando el rebote Ante los grandes Capturando el juego Y ajustar a lo que él estaba haciendo Jamil Wilson Pase con Tomas Quita P del medio El chamaco Añade 2 a la causa de Mayagüe Y era lo que te comentaba en la mitad Calviñales Jeremy Tyler A larga distancia No pudo Rebote de Jordan Suelta cortito Campín Por lo peor de juego Espectacidad Vamos a rebote ofensivo Giorgi Ante Macho A larga distancia Busca juego El triple De Giorgi Más de un intento Por el rebote ofensivo Miguel Estás perdiendo por 14 Bien difícil así Con el canazo De Calviñales Castilla Ahí estaba Viñales Con ese canazo Viñales y The E-Huck E-Huck 16 Y Giorgi 15 Viñales le salió A Cristian A puta fuego El triple Los últimos 10 minutos Del equipo de Ponce En esta temporada 20-23 Wilson ataca Tratando con su cuerpo técnico Tratando de variar defensas Pero a Mayagüe le sale todo Proto de Jordan Muy fácil Debutó con el equipo de Ponce DJ Hawk De bien lejos A puta lo suena Macho Luis López Luis ataca Castiga Clase de canasto De Luis López Y recibe El juego no se ha acabado El juego se acaba cuando diga cero Río Río Una combinación Que favorecía a los indios Entrando a este juego Y es pura defensa Es un placer ver ese equipo Rotar defensivamente Miguel Y controlar el juego Yo te digo más El equipo Entra Frío del banco Y rápido mete un triple Wilson ataca No pudo Le cayó Miguel Lo bancaron de dos Miguel atacó Y Miguel Una cultura Terrible Mírenlo ahí 18 triples Lleva a Mayagüez Solo seis Eso es no caos Eso es no caos Así como Mayagüez acaba de derrotar 105 a 80 No más No más En el Palacio de Recreación y Deportes de Mayagüez Vivo la Cloud O Seguir Lleva a Casi 1